Estás dispuesto a aguantar, igual y si de repente dices, oye, sentí feo que vieras así a ese chico, o sentí feo que platicaras con tal persona, y te dan sus razones, y son válidas, y dices, ok, sí tienes razón, y te pones en los zapatos de la otra persona, dices, ok, tal vez no me encantaría, igual y no reaccionaría como la otra persona, pero te pones en los pies de, dices, ok, te hice sentir mal, te hice así, no vuelve a pasar, pero para eso existe la comunicación, ¿no? No. Eso es un mito. Chicos, les mando muchos besos y muchos abrazos. Ajá. Ok. ¿A quiénes? En tu cara. ¿A quiénes? Dame nombres. Dame nombres. A ver, dime, ¿quién es? ¿Quién es qué? Oh, entonces, ya cambiando un poco de tema, tenemos siempre que poner como atención, ¿cómo es tu padre? Hay ocasiones en las que las mujeres somos cambiantes, o sea, y creo que también los hombres, eso de las hormonas es un mito, también los hombres de repente son volubles, y cuando te dicen, no, este, es que cambiaste tu forma de ser, cambiaste el decir o cambiar, dices, ok, a lo mejor y en ese momento no se pusieron a pensar que hay cosas en tu entorno que hacen que tu actitud y que todo cambie. Entonces, que alguien cambia de la noche a la mañana o algo no significa que necesariamente es porque o te está poniendo los cuernos, a lo mejor le quieres hacer un regalo sorpresa a tu pareja y cambias y estás medio rara en ese momento y estás así. No, sí, porque así nos pasó con Mariana, el año pasado le hicimos el cumpleaños a Felipe, entonces salía mucho, pero le mentía, ¿no? Le decía, es que voy a ir con él y de repente no me decía y yo publicaba, yo estoy en tal lado, entonces Felipe llegó un momento en el que dijo, no, esta me está poniendo los cuernos. Y no, estábamos viendo lo de los mariachis, estábamos viendo lo de sí, estábamos viendo todo, entonces a veces no crean que es como una regla de, ah, sí hace esto y si cambia de actitud y si de repente está rara o raro o si pasa así, ah, ya me está poniendo los cuernos, pues no, no siempre es así. Pues eso se llama madurez, ¿no? Yo creo, de la persona, el tratar de separar todo el tipo de situaciones o circunstancias o contextos que estén en tu vida, yo creo que la madurez te hace dividir todo, bueno, separar todas las situaciones como lo laboral, como lo de con tu pareja, por eso yo ahí sí estoy en contra de lo que acabas de decir y estoy enojado. No, pero sí, yo creo que eso no tiene nada que ver, cambia la actitud de la persona por, por lo regular siempre es un factor, que es el, que se empieza a perder la atracción por tu pareja, tan, tan. La gente madura sabe separar todos los contextos, por eso siempre es, bueno, es como un negocio familiar, en un negocio familiar siempre hay que separar familia con trabajo, es lo mismo. Una relación es lo mismo, es lo mismo, hay que, hay que siempre sumar y no restar, el restar podríamos llamarlo aquí como celos, ¿no? Que eso va perjudicando la relación y si te empiezan a meter chismes o te empiezan a meter ideitas tus amigos, por, por lo regular siempre te van a meter chismes o comentarios negativos sobre tu relación, por lo regular son amigos, son amigas. El peor, entre comillas. Yo creo que la mujer, bueno, yo como soy heterosexual lo veo así, yo creo que el peor enemigo de una mujer es la mujer, yo creo que igual en cuestión de otro tipo, ya sea homosexuales, bisexuales, yo creo que el que toma el papel de la mujer siempre va a ser su peor enemigo, la misma semejanza de una mujer. Yo creo que la mujer. Yo creo que por eso hay, bueno, yo tengo demasiados amigos homosexuales y siempre van a odiar a la mujer de los que conozco, no estoy generalizando, pero por lo regular es así el patrón que ellos tienen. Igual En parejas heterosexuales Ese es el problema Dije algo ¿En qué la regué? ¿O qué hice? O ya me estoy desviando De tema Ok Vamos a cortes comerciales Yo creo que tú eres siempre Tú uno mismo siempre vas a ser un peor enemigo Porque uno mismo es el que se la cheque Nosotros Vamos a hacer una rolita Ya la tenía desde cuando ahí preparada Pero alguien estaba en su biblia Ya no digo nada Ahí sigo aquí O pasivo, como quieras Ok Ok Corny. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca, celos Celos de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mía Hoy te daré todo mi amor En un abrazo Y tú me prometerás Que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca, nunca, celos Celos de tus ojos, celos de tus manos, celos de tu boca, celos de la noche, celos Y tú prometerás Que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos De todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter Como arroba Prideradio MX En Facebook Prideradio México E Instagram Arroba Prideradio MX Bueno, bueno, ya regresamos Yo de hecho, lo que les estaba comentando ahorita aquí en el chat Comentan que no creo que los homosexuales odiemos a las mujeres Y no, o sea, ahora sí que cada persona tiene sus vivencias Aquí Lord comentaba que sus amigos, ¿no? Porque sus amigos odiaban a las mujeres Pero pues obviamente cada persona odiará o no odiará A pues, ya sea hombres, perros, mujeres, lo que sea Cada persona tiene como sus distintos gustos Yo, híjole, me hubiera gustado ser, no, bueno ¿Ser qué? No me hubiera gustado ser gay, pero sí me hubiera gustado ¿Por qué? Pero no, sería mucha redundancia Porque tienen muchas mujeres a su alrededor Pero si fuera gay No las disfrutas Esa sería como que la redundancia Y sí, digo, varía Yo creo que hay gays que tienen muchísimas Amigas, así como amigos Sí, yo creo que Yo creo que sí, mi comentario fue porque yo tengo A mis amigos Pues sí, tengo varios amigos que son homosexuales Y siempre cuando me pongo a hablar ¿Por qué fue su...? O sea, esa curiosidad, ¿no? A lo mejor en el tema de homosexuales Soy un poco, o no Soy muy ignorante Pero por las vivencias con los amigos De ese género ¿Sí está bien dicho? No la quiero regar, ¿no? O sea... Esa preferencia sexual Esa preferencia sexual Pues ha sido así su comentario De que ellas sí odian a las mujeres Y bueno Van... Pero te quedas con eso, ¿no? Pero no puedes... Yo no puedo generalizar que todos los gays Bueno, es que gays se escucha raro, ¿sabes? A mí me gusta tomar el término correcto Que es homosexual ¿No? Y creo que es... Creo que no es despectivo El de gay a mí se me hace un poco despectivo El término correcto Creo que es ser homosexual Y creo que ya voy a terminar con mi... Con mi vida De hecho sí ya Digo, cada palabra Por ejemplo, ahorita Eli dice Género es hombre-mujer No Género es masculino-femenino Bueno, de hecho Hay hombres que pueden ser femeninos Y es real Y pueden ser de orientación Gay, homosexual O heterosexual Pero... Exactamente Eso que tiene que ver con los celos, ¿no? Pero básicamente Esta es una invitación Que se le hace a la audiencia Y a toda la gente que nos está escuchando ahorita Para que pues Escuchen toda la programación de pre-radio Tenemos una gama muy diversa De hecho el lunes Se va a estrenar un nuevo programa padrísimo Ahí lo estaré publicando en mis redes sociales Como arroba DJ Mix Jager Y también por pre-radio Pueden buscarnos como pre-radio MX En Twitter Y bueno, ya ahorita pasamos el anuncio De las redes sociales Y en este programa vamos a tener a Braulio Que tiene a su personaje que es Bárbara Es un chavo que es travesti Y pues ya Se suma una diversidad más A lo que viene siendo Play Radio La red de diversa Y por aquí nos dice Este Marquitos Lo único que envidió de las mujeres Es que ellas pueden dar Dar a luz A otro A otro ser Eso es lo único que envidió O sea, nos tiene celos Celos de tus Tiene celos de nuestros ovarios Sí, 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 claro Y también nos dice Ángel Yo creo que sí Quiso decir que En realidad El peor enemigo de uno mismo Es uno mismo Y Telarañas que nos hacemos en la cabeza Claro, yo creo que uno mismo Tiene la llave del éxito Así como el candado De la infelicidad Porque Uno mismo puede crecer Por sí mismo Y uno mismo se puede poner Ahí mismo Ah, se escucha A ver Es que estamos ahorita aquí En el baño Todo A ver, este Creo que ya Ya se escucha súper bien Ya ahí está A ver Chicos, por favor Hablen ustedes Porfis Porque Tenemos un problemito Aquí en este Ay, perdón Hay un problema En los micrófonos Y así No, Marquitos No te enojes Mira, es como las amistades Bueno, Marquitos nos comenta Bueno, pues habría que ver Con qué clases de gays te juntas Es lo mismo Yo creo que En gays, heterosexuales Este Bisexuales O sea, todos tenemos amistades Buenas, malas Perversas Cochinas Sexy Sucios Guapos Ay, con unas pestañas Ay, no, ¿verdad? ¿Ya te encelaste? Sí Le sigo echando leña al fuego No En esa parte sí fue como claro Fue de mis amistades Y bueno Nadie elegimos las amistades De cada quien Regresando al tema De los celos ¿Cómo se solucionan los celos? En lo personal Creo que Es Hablarse con uno mismo Porque como comentaban anteriormente Uno mismo somos los que nos hacemos telarañas en nuestra cabeza Uno mismo nos decimos ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién estará? Puede ser O porque En alguna ocasión lo hicimos Y creemos que nos están aplicando la misma que nosotros aplicamos Puede ser porque anteriormente otras parejas te lo hicieron Y la verdad es que cuando Cuando te ponen los cuernos Sí te dejan como marcado O sea, sí Sí te quedas así de Ya me lo hicieron así Y a lo mejor esta pareja no me lo está haciendo Pero como está actuando de la misma manera Siento que